Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a God of War. Bienvenidos a todos, a todas y nada chicos, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, vamos a ver, espero que os esté gustando la serie chicos, y nada, vamos a ello, mira consejos nos dan, bueno de momento, parece ser que vamos, bueno después de la palicia que nos pegaron ayer, venga, siguiente consejo. Las Valkirias, eso puede ser, que puede volver más tarde, pone, no lo sé, veremos a ver chicos, entonces realmente cuando empieza el juego realmente es ahora, a ver, ah mirad, estamos aquí, sí, estamos aquí, pero después de la muerte esa que tuvimos, vámonos de aquí, vamos a explorar, por ahí chicos, vamos a explorar, a ver, vamos a ver el mapa, vale, vale, estamos aquí, esto hay que, esto no, aquí, aquí hemos ido, yo creo que no, vamos, vámonos, por allí, ¿es el mismo lado que hemos estado? Yo creo que no, no, o sí, 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 es el mismo tío, pues vamos aquí, ahora ya, vale, por esta, por esta zona yo creo que no, sí, es por aquí, vale, ahí está, la bandera, embarcador encontrado, uy, cómo ha frenado ahí, eh, ha frenado, ha hecho un trompo y todo, tío, vamos, en zona nueva encontrada, mapa actualizado, ostras, ¿y esto? Por aquí no se puede ir, vale, por aquí, el niño mochila, tío, vamos ya, eh, eso es otro brasero, supongo que quieres encenderlo, ¿puedo? Venga, va, que bella, vale, cuidadito, eh, estos tienen hielo, ¿no? ¡De capullo! ¡Vamos! Acaba de pasar ahí, tío Madre, que hay más, eh Vale Capullo, eh Capullo No puedo Vale, fuera Vale No me lo creo ¿Estáis los dos vivos? Sí Otro espíritu Sí, otro espíritu Trozo de escama, no sé qué A ver, ¿qué nos cuenta aquí el amigo? Hola No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido ¿Qué quieres decir? La desolación, niño Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno ¿Conoces la causa? No estoy seguro Pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo Junto con la gran inundación que la siguió Muchos se ahogaron, yo entre ellos Los muertos se levantaron poco después ¿Quieres algo de nosotros? Chico Solo quería volver a hablar con alguien Un deseo que acaba de ser concedido Gracias Bien Resto corrupto Legendario Resto mítico de una alma perdida en el mar Se usa para mejorar el mango versátil de guerrero Vale, perfecto Dos de cuatro, tío A ver, ¿qué es esto? Ah, vale No me deja hacer nada más, ¿no? Por ahí arriba ¿Podré ir? Vale, esto me lo llevo Vamos a ver qué nos han dado Armadura Eh, sí, sí En armadura, creo, ¿no? Ver ranuras A ver No Pues, eh, aquí no No, es que me ha dado un mango Armas Vale, 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 vale No, aquí no es Nada Pues no ¿Qué leches me ha dado, tío? Pues no los Tengo ni idea Qué me ha dado, gente Bueno, pues nada Vamos a ver Tenemos mapa Vamos ahora Allí No estoy Vámonos A ver No veo nada más, tío Vamos, niño Mochila Bien ¿Qué nos toca? Vale Estoy en esta parte Hay que ir Allí No me deja poner El marcador ¿Por qué? Ahora Venga Chico, ¿qué te dice De ofrecer ayuda? Sí Que no Correcto Pero no podemos Eso no se discute Tienes que centrarte Solo debe preocuparte En nuestro viaje Pero ¿y si ellos pueden ayudarnos? Ese parecía conocer un poco el lago ¿Y cómo ayuda eso A nuestro objetivo? No lo sabremos Sin preguntar Vale Sí Es por aquí Por eso creo Vamos, gente Mirad Allí, ¿no? Podemos atracar por aquí Vale Pues cuidado Que hay gente ahí Fuera Vamos a ello Capullo Vale Vale, vale Venga, vamos Vale, bien Vamos ahora Capullo No Venga ya, tío Listo Vale, buena Bien Vida Más vida por aquí Bueno Bueno, ¿qué? ¿El brasero? Si te empeñas Chico Que veikia Ostras Eh, no veo nada Cuidadito Cuidadito, eh Va a ser que no Va a ser que no, tío Qué bueno eso Sí, señor Muy buena Muy buena esa Sí, señor Buah Por los pelos Vamos, chicos Muy buena esa Vale, es verdad Con X de mixta Vamos a la Vamos a ello Vale, buena Buena Vale, bien Vamos a investigar Ah, mirad Aquí hay algo, eh Mirad Vale, chaval Madre mía Esto es jodido Le he dado, eh Ya No Ostras No No Chaval Ostras Mal Mal No Vamos Vale No, tío Me cago en la leche Un momento Ah, casi, tío Ya está Ya está, ya está Vale, buena Bien ¿Qué tenemos aquí? Toma ya Manzana de Doom Legendario Has recogido tres Toma ya Necesitas para aumentar tu salud Ahora sí, ¿no? Has recogido tres manzanas Que te han aumentado La salud máxima Toma Jeroma Vale, perfecto, chicos Qué bueno, sí, señor Vale ¿Este qué? Ese está ahí de De palo Ey, eso allí Estuviera mal Bien hecho Ah ¿Qué quieres? Daros las gracias Esos ladrones me ahogaron Hace mucho tiempo Y estaba deseando Que tuvieran sumerecido ¿Moriste después de la inundación? Así es Vine al lago de los nueve A saquear el templo de Tyr Pero subestimé La severidad de la desolación ¿Has visto a otros hombres? Vivos Uno con barba Y tatuajes Solo quien está frente a mí Gracias por vengar mi muerte Vale ¿Qué me da, tío? Bueno No podemos esperar Que todos sepan algo útil Místico de alma De alma perdida en el mar Se usa para mejorar El mango versátil del guerrero Tres de cuatro Espíritus liberados Vamos a subir por aquí arriba A ver lo que hay, gente Mal asunto, eh Ostras, mirad Un cofre Aquí hay Abandonado Vale, dos de nueve Lo que encontramos el otro día, chicos Ahora hay esto ¿Qué es esto, tío? Es un fragmento de una clave lingüística Deberíamos buscar más como este Desbloqueé el reino de mus... No sé qué Una de cuatro Bueno Y por ahí abajo Por ahí he visto algo Pero ya no puedo hacer más Vale Vámonos, gente Vamos al otro lado, tío Está guapísimo el juego, eh Vámonos de aquí Aquí ya hemos ido Ahora vamos a... ¿Quién te tenga más información? Sí De pocas expectativas Los espíritus no suelen ser útiles ¿Cómo pueden existir? Al separar a un hombre de su vida El corte no es siempre limpio ¿Has conocido más espíritus? Sí Muchos ¿Y cómo eran? Molestos Vale Por ahí Por esta zona, eh Por aquí Sí Sí, por esa parte, gente Fijaos Hay mogollón de cosas, eh Zona oculta Descubierta Vale Bien, bien, bien No, no, tranqui No veo por aquí No veo nada Me ha pastoralizado el embarcadero Encontrado Yo pues acaso Me lo llevo Mirad Chico Sí, señor Vamos a prepararse Prepararnos Madre ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Un nuevo bicho No puedo No puedo Ostras Ostras Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos, chicos Tengo la ira Pero de... Ostras Que se ha curado entero A tu casa ¡Vamos, otra! ¡Vamos, otra! ¡Hala! Fuera Otro espíritu Quiere algo de nosotros ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué bueno, tío! Vestuario A ver, el vestuario El vestuario, chicos Los... Ah, esos son los bichos nuevos Los Tazelwur Son parte reptil Y parte felino O parte felino Y parte reptil Sea como sea La combinación es bien rara Les gusta enterrarse Para cortar la distancia Entre ellos Y su presa Tienen garras Y dientes muy afilados Pero lo que de verdad Hay que evitar Es la púa venenosa De la cola Vale Esta Sombra del... El explorador Actúa como una sombra Pero usa magia de hielo En lugar de magia De magia Seyor Un infernal Claramente Amigos Tengo aquí Sombras Apariciones Ostras Esto está muy guapo, tío Esto es lo que hemos encontrado Vale Bien Pues vamos a ver Qué nos da Vamos primero Antes de hablar con él Gente Vamos a ver Si hay algo por aquí A ver Pues Mira Eso va a poder Meterse el crío por ahí A ver Tíramelo Muy bien Vamos Vale Tenemos aquí algo Otro fragmento de la clave Veré si puedo encajarlas Dos de cuatro Tío Aquí hay algo Tres de nueve Vale Vámonos A ver qué nos dice Sí, sí Voy Voy Acáteres ¿Qué pasa? Llegué a este lago Con un grupo de mercaderes Buscando refugio De la desolación Pero no sabíamos Que aquí la situación Era mucho peor No podemos borrar Tus errores Espíritu Eso lo sé Pero temo Por mi capitán Y mi tripulación Creo que siguen Bajo el agua Los encontrarías Por mí ¿Podrías ofrecernos algo a cambio? Yo Tengo poco que ofrecer Oh Bueno No lo sé Un momento Morí con una valiosa reliquia familiar Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación Hecho Gracias Vale Hecho Vas aprendiendo Resto místico de una No hablaré por tu madre Pero nunca fue mi asunto Y tampoco debería ser el tuyo Es que no nos atañe que todo lo que nos rodea se muera Solo nos atañe llegar a la cima ¿Ah, sí? ¿Y por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que encontramos mejoran nuestro equipo Ahí la ha dado Salimos del camino Es solo para prepararnos para el viaje No me parece mal Si así seguimos explorando Y ayudando a otros Ahí está Vale Pues tenemos que encontrar eso Que ha dicho A ver El mapa Esto Torre vikingo Agregar Hallazgos Marcadores de saber Vale Yo creo que ya He aquí gente Combate Encuentro un Enrasgadura del reino ¿Qué es esto, tío? ¿Aquí hemos estado? Yo creo que no, ¿no? ¿Y esto qué? Vamos ahí Torre de vigilancia, tío No sé si hemos estado ahí Vamos a mirar Vamos Eh, cuidado, cuidado, cuidado Torre de vigilancia Torre de vigilancia Ah, ahí, ahí es ahí, eh Míralo Guau, espero que no sea como el otro, eh Sí, pero aquí Ah, vale No, no puedo hacer nada No puedo hacer nada, gente No ¿Qué cojones? ¿Qué hago yo aquí? Si no puedo hacer nada, tío Es que Parece que falta como la manivela O algo, eh Torre de vigilancia Embarcadero Vamos ahí ¿Por qué? Habilidades Armas Mapa Metas No vamos a poder hacer lo otro Atracan el puente Vamos a ver lo que A ver si lo hemos visto Es que ha dicho que tenía un tesoro El pavo y no sé qué Pero ya veremos A ver si lo encontramos, gente Mira Aquí ¿No? Zona Oculta Descubierta Vale, otro de las campanas Cuidadito No, hombre, no Bueno Ahora lo ha hecho Fuera Vale, buena Aquí hay algo No, no me deja, tío Están los pinchos esos ¿Esto qué es? Encuentra ubicación del pergamino Encantamiento poco común Aleación de Leitir Y cinco de De acero ¿Esto dónde es? Líder de los hombres y bestias Llegué a su reino para saber si había Obtenido los ingredientes de la armadura legendaria Pero solo encontré muerte y pesar Dejo esta ofrenda En memoria de cuantos sufrieron Las ansias de gloria del reino enano Madrecita Vale, ¿puedo subir al niño por aquí? No Vale, ahí hay algo Que no puedo abrir Porque está esto que no Por aquí Eh, ¿qué ha pasado? Yo no puedo hacer nada Ah, que se apaga O sea, que se baja Ostras Cuatro de nueve Y por aquí ¿Por qué no puede subir el crío, tío? Vale, hay una campana ahí Ahí Vamos A ver si podemos No No Hostia, chaval Hostia, chaval No, tío Nada, nada No puedo A ver No, hombre No 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 Que va, tío Esto es muy jodido Casi lo tenía Porque se me ha quedado Se me ha quedado ahí pillado No No No, venga, hombre Buah, tío Venga, en serio Venga, si lo estoy dando Ahora En serio Nada, tío Esto es muy jodido Vamos a intentarlo No, hombre Pero por qué lanzar allí Me cago en la mar Vaya tela, tío Estoy poniendo a estar nervioso Que va, ni de coña Que va, tío Venga, tío Se había dado Venga ya, chaval Nada, gente Lo dejamos, ¿sabéis? Es que si no me puedo tirar aquí Una media hora Es que, tío ¿Por qué no puedo Sacar esto? Buah Bueno, espera Qué putada, tío Qué putada A ver Vamos a la última, tío ¿En serio? Ahora, ahora, ahora Joder, chicos Menos mal, tío Vale, buena Vale, bien Una de tres manzanas ¿Lo ves? ¿El qué? ¿El qué veo? Plata Anda Pero de todas formas ¿Cómo no puede subir por ahí el niño, tío? ¿Por qué? Vámonos, gente No podemos hacer nada más aquí Vale, yo creo que ya tenemos Todos Esto ya hemos ido por aquí, yo creo Vale, ahí está la tortuga Sustituir a la bruja y eso Ah, sustituir en brújula Vale, vale Madre mía Y es que esto Mira Combate, encuentro, enrascadura del reino Eso nada, tío No podemos hacer nada ahí Bueno, pues Parece ser que nos vemos aquí Seguimos nuestro viaje, gente Vamos a ello O sea, seguramente me dejaré Me dejé muchas cosas, ¿sabéis? Pero es que es muy jodido Vamos ¿Cuánto crees que lleva esto aquí? Mucho, mucho tiempo Sí ¿Y aquí hay algo? No es así No Así no es, no ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí Pero si es el machote barbudo y su semilla Tengo algo para vosotros dos ¿Brock? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro Entrad de una vez Tengo algo para vosotros ¡Ah, qué bueno! Ponerme esos ojitos Yo lo vi primero De acuerdo ¿Qué crees que quiere? Probad nuestra paciencia Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda La gente saldrá de su escondite Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo a mi mercancía Mirad ¡Qué bueno! Vale, habla con Brock Y no hay nada más por aquí Ni nada A ver ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uf! Pues sí Cuando tengo nada que hacer, sí A ver ¡Toma! ¡Hostias! El montón de rocas Con esa llave de Yggdrasil Podréis abrir una puerta mágica A las rapas del árbol del mundo Es un atajo entre los reinos Si alguna vez veis una por ahí Usadla para llegar rápidamente hasta mí Pero solo lleva a un lugar De vuelta aquí Y ya está Hagáis lo que hagáis Nunca 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 Jamás de los jamases Sobrepasáis el borde del camino A menos que queráis morir Ya No es algo que nos apetezca Vale Llega hasta la torre Pero bueno Vamos a ver que tiene Vámoslo Ya hay talismanes Pomos Y encantamientos disponibles En las tiendas Vale Mejorar la armadura Y otras partes del equipo Se pueden mejorar en las tiendas Pulsa en el para seleccionar El menú de mejoras Mejorar Mejorar la armadura Al mejorar la armadura Mejorarán sus estadísticas Y su nivel de poder Y se pueden añadir Ranuras de encantamiento El hacha, gente Hacha libriata No hay recursos suficientes Pero en cambio El del El del Criosi Perfecto Vale Arco de Esmirriado Pero que acaba de decir El pomo Los pomos se equipan En el arma Todos aumentan Las estadísticas Y proporcionan Ventajas únicas Basadas en las acciones De combate Los pomos Se pueden mejorar Para aumentar Sus estadísticas Continuar Vale Pues vamos a ello Gente Mango Mejorada de mango Versátil De carrera realizada Vale Ha subido la fuerza Bien Podemos mejorar Otra vez más Pero esperar un momento Eh Pone ahí talismán Armadura de pecho Nada Pomo de hacha Vamos a mejorarlo Vale Bien Talismán Talismanes Los talismanes Proporcionan efectos únicos Que te pueden ayudar En el combate Se pueden mejorar En la tienda Para mejorar su eficacia Y reducir el tiempo De reutilización De ciertas habilidades Pues no tenemos De momento Nada Para poder Vale Pues vamos a ver Vender Hallazgos Mira Esta la podemos vender Seguro que eso Te quita preocupaciones Vale Esto Macarrones también Vale Y Aquí Esto que es Objetos Perdidos Nada De momento Nada Encantamientos Símbolo de amenaza Encantamiento que aumenta La vitalidad En 3 Encantamiento que aumenta La reutilización En 3 Y Encantamiento que La astucia Aumenta El poder Rúnico En 3 Y la suerte En 5 Gente Que me aconsejáis Yo creo que la suerte Porque tengo muy mala suerte Yo Encantamiento Vale Bien Comprado Ah Podemos comprar alguna más Pero de momento Espera Vamos a ver Armadura de muñeca Abrazaros de piel de jabalí Comprar Que no sube más Chicos Yo creo que este Abrazaros de Este Toma ya Que bueno Equiparse Vale Y las bandas De momento Nada Defensa 1 A ver Pancera ¿Esto qué es tío? La fuerza Tío Fabricar Vale No, no, no Equipar Equipar Cago en la leche Espérate ¿Dónde estaba tío? Bueno Da igual Talismán Aquí podemos Vamos Vale Equipar Bien El pomo de hacha Todo me baja Las estadísticas Tío Nada Fuera Y para el crío No puedo hacerle Armadura de muñequera Pancera Pancera Armadura de pecho Mejorar Ya puedes Arriesgarte Vale Vamos a ver Pancera Bien Equipar Ahí está Perfecto PS 140 Ya tengo ¿Eh? Gente Tela Vale Vamos a ver Talismán Nada No puedo hacer Armadura de Armadura de Atreus Ahí está Es que el muchacho No puede hacer nada Tío No hay suficiente Recursos Vamos a ver Talismán Gente Vale Bueno chicos Pues yo creo que ya Cantamientos Comprar Comprar alguno más De estos Venga Vamos a pillar todos A ver si puedo pillar todos Este Bien Y ya está Ya no puedo hacer más Vale Que te vaya bien Sembrando el caos Perfecto Pues nos vamos Ahora mira Bien Entonces esto Ha dicho que tiremos Algo aquí Pero es para venir ¿No? A esto No, no Hay que ir por el otro lado Vale Tranqui 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 Tranquilo Es que estoy mirando A ver Si podemos hacer algo Por aquí Vale Pues venga Vámonos Por aquí Claro Claro Esto Esto es como un Vámonos Como un viaje rápido Tío Vámonos Bueno Bueno Pues algo Hemos subido Chicos Vamos a ello Seguimos la aventura Y por aquí No podemos hacer nada No, por ahí Hemos venido O hemos venido Por aquí Claro Es que hay dos barcas Vale Da igual Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Anda ¿Y eso qué es? ¿Esto, tío? Pero no puedo hacer nada No sé Vámonos Seguro Seguramente que más adelante Me dejarán Viajar por donde Digo yo No sé Ahí va Combate avanzado De Atreus Atreus Adquirió la confianza En el combate Y apoyará a Kratos Con ataques físicos A los enemigos Cuando vea la ocasión Esta capacidad Se puede mejorar En la pestaña De habilidades Ahora que guapo Que bueno Si señor Muy buena Madre chaval Que acaba de explotar Vamos Cuidado Vale, buena Ostras Vamos Deja al niño Hombre No te da vergüenza Pegar a un crío De 7 años Vale Bueno gente Pero vamos a ir Dejándolo por aquí En el capítulo Y nada chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Muchas gracias Por verme Y ya sabéis Podéis comentar Lo que queráis Si lo estoy jugando Podéis Darme consejos Lo que vosotros veáis Chicos Bueno Nos vemos Muchas gracias por verme Chicos Chao Bye 切ets Péret 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 Gracias por ver el video.